Hola, hola familia, la yaque por aquí en un nuevo video. Familia, me he despertado súper temprano hoy porque quiero empezar a lavar temprano hoy. Creo que es importante estar activo todos los días. Es súper temprano. Me he despertado porque quiero ponerme a lavar temprano. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Vamos a ver qué puedo grabar de todas esas cosas. Así que nada, te invito a que si no me conoces me presento. Somos Blog Familia, la yaque, y esto es una cubana youtuber con su familia que hace videos de todo tipo. Y te muestro cómo vivo aquí en Cuba, lo que hago día a día. Así que nada, familia, este video empieza ya. Y dale pa' YouTube y activame la campanita. Si no lo sabes, ven que te lo enseñó ahorita. Voy a ponerte lindo pa' que te relajes. Mira el contenido de Blog Familia, la yaque. Activa la campana, lo que viene a quemarte. Dale pa' YouTube, que es lo que tienes pa' que darte. Oye, que te, 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 te. Pa' que date, que date, que date. Pa' que te lleves contenido de Blog Familia, la yaque. Oye, que te, 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 te. Oye, que date, que date, que date. Pa' que te lleves contenido de Blog Familia, la yaque. No, 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 no. Vive en el Vedao hace un tiempo atrás. Criada por mami que era ya no esa. Ahora vive esta de una aventura. Con su hijo y su familia. En el fanguito todo la conoce. Como la hija de Anitta Jumbo. Una mulata bonita. Y con tres metros. Voy a ponerte lindo pa' que te relajes. Mira el contenido de Blog Familia, la yaque. Así va la campana, lo que viene a quemarte. Ya estuve abriendo un poquito la casa. Los pinguis se despiertan a veces muy tempranito. Hoy, por ejemplo, yo siento que él está despierto. Pero está cerrada la puerta. Y la cuquita. ¿Quién? Hola. Hola. Voy a estar abriendo ya aquí afuera. Voy a estar abriendo el patio. Porque me quiero poner a lavar ya. Familia, voy a estar lavando, como les dije. Voy a estar organizando un poco. Hoy el día está, se levantó el día nublado. Entonces, no creo que pueda ser mucho en la calle. Pues voy a adelantar aquí en la casa. La casa, ustedes saben que amaneció súper limpia. Yo se la estuve enseñando ahí para que ustedes la vieran. Así que lo que más me apura ahora mismo es lavar. Porque la verdad es que en cuatro o cinco días se ha hecho un bulto de ropa enorme. Que ahora les voy a estar enseñando para que ustedes vean una cosa exagerada. La verdad es que gastamos mucha ropa. Nos hacemos muchos cambios de ropa. Entonces, lo que voy a estar haciendo ahora es clasificando un poco la ropa. Recuerden que la ropa mi papá también se lava aquí. Mi papá no lava en su casa. De hecho, él tiene una lavadora, pero antigua y no la usa. Él es más cómodo dejar su ropa aquí y lavarla aquí. O la lava él o la lavo yo. Entonces, lo que voy a estar ahora mismo es clasificando. No sé si ustedes que me ven por ahí hacen lo mismo que yo. Pero normalmente aquí clasificamos lo que es el tema de las ropas. La de color blanco, las toballas. La ropa roja para un lado, la negra para otro. Porque eso lo aprendí yo desde pequeña. Que la ropa si la mezclas, pues se mancha. Si lavas un color blanco con una ropa negra, puede ser que se manche de negro. O de rojo, depende. Entonces, por eso es mejor clasificar la ropa siempre. Por lo menos un consejo que les doy yo a la gente que me ve. A lo mejor no lo hace de esta manera. Clasifiquen siempre la ropa. Además, las toallas siempre independientes, siempre aparte. Porque las toallas cortan sus pelusas también. Lo que es los forros de los cojines, también los lavo aparte. Y entonces, bueno, nada. Estuve clasificando ahí lo que es el tema de la ropa, como les dije. Ya vieron el bulto de ropa tan grande que tengo, familia. De verdad, de verdad, que es increíble la cantidad de ropa que tengo para lavar. Lo otro que quería dejar por aquí, familia, es un comentario. Se lo voy a dejar aquí en pantalla. Miren y lean detenidamente este comentario. De verdad, gracias a todas estas personitas que han llegado aquí al canal. Que son nuevas o que son viejas. Y que dejan comentarios como estos. De verdad, familia, gracias. Estoy usando este detergente, familia. Este detergente lo vendemos aquí en el mercadito. Este detergente está bastante bueno. Blanquea bastante la ropa, de verdad. Lo recomiendo muchísimo. Lo tengo aquí en el mercadito. Así que si pasas por aquí, no dudes en comprarlo. Porque la verdad es que está súper, súper, súper bueno. Luego estuve clasificando también la ropa que está manchada. Por ejemplo, de los niños. En este caso, de Abelardito. Abelardito, cuando se pone una ropa, pues ahí les estoy diciendo cómo estoy clasificando. Para que ustedes vean todo por bultico, todo independiente. Como les decía, Abelardito deja la ropa, familia. Hace como tres días le estuve viendo al colegio con un juego deportivo. Que la camiseta era blanca. Es decir, el color era blanco. Hecho era azul. Y la verdad es que un desastre, familia. No les puedo explicar cómo Abelardito estuvo dejando esa ropa. Tanto así que no se puede echar directamente en la lavadora. Hay que primero lavarla con jabón fuera. Porque realmente, de verdad, que es impresionante la cantidad de mancha negra que traía. Familia, voy a estar llamando a mi padre. A ver dónde está. Vamos a ver. Papá. Sí. ¿Dónde estás? Aquí en la sala. Ah, ¿me vas a ir a hacer café? Sí. Ah, bueno, dale. Ah, ¿qué tal? Dale. Dice que sí, que viene a hacerme el café. Seguimos, familia. Yo creo que voy a estar poniendo yo el café para adelantarlo, para cuando él venga ya esté puesto ya. Y que, bueno, él haga lo que, lo que falte. Por lo pronto voy a estar lavando también rapidito. Voy a estar súper mea que adelantando todo, familia. Hoy estoy activada. Me acosté anoche pensando a qué hora me voy a despertar para... Ay, esto está duro. Ahora me voy a despertar para ponerme a lavar y todo eso. Ustedes saben, familia. Esta sí me cuesta un poco más de trabajo abrirla. Así que voy al lío. Mira el contenido de Blue Family. Blue Family. Blue Family. Viven en el pellao hace un tiempo atrás. Su criada por mami que era ya no esa. Ahora vive esta de una aventura. Con sus hijos y su familia. En el fanguito todos la conocen. Como la hija de Alita Jumbo. Una mulata bonita. Y con tres mendoza Un bolito Que no ha podido Ya abrió la puerta ya Buenos días, bebé El bebecito de mamá Un poquito de acostadito ¿Eh? Un poquito de acostadito ¿Estás acostadito? Sí Habla un poquito ahí para los seguidores Hola Para que te escuchen Buenas noches No, buenos días Ah, sí, buenos días Buenos días ¿Cómo dormiste, bebé? Dormí muy bien ¿Dormiste bien? Bien ¿Te pusiste en el cargador? ¿Eh? Te pusiste en el cargador Para recargar las pilas Para joder hoy cantidad Me volví allí Y no, pues ahora me voy ¿Te vas a dormir ahora? No, mentira Aquí me engaño Voy a ver yo Oye, cómo están esos pelos Hoy sí toca lavadera de cabello Ok Ok, bebé Bueno, vale Pero como por la noche más o menos Por la tarde Más o menos Cuando ya el sol esté más o menos Cuando Ah, claro Cuando haya sol Por supuesto Para que no te enfermes Voy a buscar tu canal ¿Vas a buscar el canal? Sí ¿Para qué? ¿Para ver los suscriptores? Sí Pito Pito, tú te imaginas Pito ¿Eh? Que de ahora por ahorita Así, fu Llegamos a los 100.000 Y te mandan en la placa Pito ¿Tú te imaginas? Cucucho ¿Qué tú harías Cucucho Con la placa? No sé Sí Me compraría un praca Porque con la placa Si tú la vendes Tienes mucho más dinero Pero tú la quieres vender ¿Por qué vamos a luchar tanto por ella? No, mamá Ajá Blog Blog Ah, es que puse blog Blog Pero Ah Blog familia La de acá No carga Ahí ya está ¿Qué dice? De los 16.0 A 16.6 ¿Cómo digo? 16.000 Mañana ya tenemos 17.000 A ver Mañana Mañana ya tenemos Los 17.000 suscriptores Ayer o antiel Era Esto Era 16.000 Ya Y ahora es 16.000 Coma 600 Suscriptores Bueno Bajó bien, ¿no? Obvio Mira cómo tienen los pelos Pingüilí, familia Tengo que lavarle la cabeza Que ya ¿Qué? Ahora no te vas a estar Copyright Porque este es tu canal No me coges copyright No Porque es mi canal Pero claro No carga bien Menos familia Porque No he podido Muchos días hay lluvia No, tú estás trabajando Bajo la lluvia Trabajando como tu madre Bajo la lluvia ¿Eh? Yo estaba bajo Bajo No, tú estabas bajo el aire Viendo la tele Verdad Yo estaba bajo Bajo el techo Bajo la costina Bajo Bajo una lámpara De luz En el mar ¿Y tu mamá Tú sabes? Trabajo muchísimo Mira, mami Mira, mami Mira que le doy un like A tu video Sí Ay, mi madre Esto no está fácil Bueno, familia Seguimos Después de esta historia Con Abelardito Seguimos Me puse la casa Porque cuando estoy leyendo En YouTube Tengo que ponérmelas Para leer Porque si no Y bueno, nada Voy a hacer el super cafezuti Hoy no les voy a grabar el proceso Porque ustedes lo saben Así que voy a estar tirando el cafezuti Hoy la edad que se peinó Llevaba como dos, tres días que no me peinaba Familia Yo soy igual que todo el mundo Tengo mis altas Tengo mis bajas Lo que pasa es que juego mucho con eso Cuando tengo mis bajas Y no me quiero peinar Tengo con el casco Literal Y entonces cuando sí Me quiero peinar Pues me peino Ya no sin el casco Pero trato siempre De si no quiero peinarme Ponerme gorra Hay días así Cuando uno se levanta Y uno dice Si me quiero vestir Pero no me quiero peinar No me quiero peinar Pero no me quiero vestir Bueno, hoy la edad que se quiere vestir Si quiere peinar Quiere lavar Quiere hacer de todo Y les recomiendo a mucha gente Que me ve en familia Yo creo que el estado de ánimo Es de uno mismo Yo creo que ahí yo me acosté pensando Mañana me voy a levantar Mañana voy a lavar Mañana voy a hacer Mañana voy a tornar Tienes que darme tiempo Todo el día Para hacer todo lo que tengo que hacer Yo creo que si te levantas así Te levantas diferente No vale de nada Familia Levantarnos amargados Recuerden que la vida Es un ratico Recuerden que Que estamos prestados Entonces El ratico que nos toca Estar aquí Vamos a bailar El ratico que nos toca aquí Vamos a disfrutar Porque no vale de nada Y te vamos a lavar hoy No Vamos a lavar así Porque al final Hay que lavar de todas formas Porque hay que lavar la ropa Hay que hacer las cosas Hay que trabajar Si no trabajas en algo Que te gusta Cámbiate, trabaje Y búscate un trabajo Que te guste Yo he tenido trabajo En mi vida Que no me han gustado Y me he ido Y la gente Me dice Estás loca No, no estoy loca Yo me voy Si no me gusta Me voy Haz lo que te guste Para que lo puedas disfrutar Y así que nada Familia Voy a hacer mi café Porque mi papá no llega Y ya tengo mucho Eso tomarme el café Así que seguimos Familia Tengo que Darle puño A veces A las ropas A velardito Porque ustedes saben Que eres chiquito Y pone la ropa Super mal Esto si lo hago yo Eso lo dejo a mi papá Mi papá lo que hace Es lavar en la lavadora Porque bueno La lavadora es más fácil Es echar y tender Y eso es más Cómodo para él Pero ya cuando hay cosas De restregar Y esas cosas Pues ya las hago yo Porque Miren esto ¿Cómo se le quita el churro? A velardito A velardito pone la ropa En tu prendi Miren esto No puedo ver No, que se puso el otro día Y no había tenido tiempo De lavárselo Porque es que Mira, miren el churro Que tiene todavía No, no No, no Yo te digo a ti Guau Se le ha quitado el churro Pero que no Necesita más Y el churro ¿Qué les cuento del churro? El churro está en las mismas El churro en las mismas O peor Entonces Ahora estaba viendo Ahí leyendo unos mensajes Unos comentarios De unas suscriptoras Que me siguen De Santiago de Cuba Les mando muchos besitos Les mando muchos abrazos La tierra caliente Yo estuve en Santiago de Cuba Yo estuve en Santiago de Cuba hace poco Bueno, hace poco no Ya hace bastante Pero bueno Estuve por allá La verdad es que había mucho sol El sol me quemaba mucho Pero pase por ahí Fui al cobre también Que de hecho no les grabé nada Fue un viaje rápido Y no sé por qué Creo que no tenía el iPhone Cuando aquello El teléfono no quería grabar bien No les pude grabar Pero sí estuve en Santiago Así que les mando muchos besitos A mis Santiago de Cuba Les mando muchos besitos Gracias por seguirme Que cuando vengan aquí a La Habana Dicen que me vienen a ver Pues vengan a verme Y también estoy leyendo Otros comentarios De gente que anda por hecho Que yo me voy No sé para dónde yo me voy Yo expliqué bien claro En el video Uy Yo expliqué bien claro En el video Que yo quería ir A Estados Unidos Pasando unos días Con mi hermana Los pines quieren viajar Quieren salir Que los quiero llevar Vacaciones Vacaciones es eso Viajar, salir Y ellos siempre Yo los saco de vacaciones O mis tías se los llevan Entonces Eso es lo que se habló Nadie dijo Que yo me he ido Para ningún lado De verdad Hay un suscriptor Por ahí que puso Que ya ahorita Engullada ya dice No sé ni qué tanto Estupidez Habla Pero bueno No sé qué hace caso Estas personas Que hablan por hablar Familia no me voy Para ningún lado De hecho Ustedes saben Que estoy vendiendo A mi casa Para nuevos proyectos Nuevos emprendimientos Así que Yo creo que el Chor Lo hemos logrado Con el Chor No me voy Para ningún lugar De viajar Sí, claro Estos son los meses De viajar ahora Y hay que intentar viajar Llevar los niños A pasear Y esas cosas No me quiero abresurar Pero sé que me mandaron Un real camino Ya me lo dijeron Me van a tocar La puerta Y viene una sorpresa No sé cuál será La sorpresa Pero trataré Cada vez que vengo Y me llamen Y grabarles todo Documentarles todo Para que se enteren De todo Y no se les vaya Ni el más mínimo Detalle Familia Deja a ver Si logro terminar De blanquear El pulver De abelardito Porque la verdad Es que Desayuno Para los pinguis Que están despiertos Ya A ver si Quieren desayunar Yo creo que sí Porque ya abelardito Está activado Por ahí bien Y yo estoy haciendo El café Así que Empezamos aquí Con esta faena De desayuno Y de todo Si la cafetera Ya coló Pues ya se formó Escucha lo que dice tu abuelo Oye Tu abuelo dice cada cosa Escucha lo que dice tu abuelo Mira aquí Mira a tu abuelo Ponte por aquí Aquí mira Lo que estoy preparando Estoy preparando Lo que estoy preparando Para desayunar Con los pinguis Lleva tú Ve grabando eso Llévalo para la mesa Siento tú Y graba Cógelo por aquí Para que lo puedas poner Ahí Ve a la mesa Ahí Con Este es el queso presidente, este queso a mi no me... Gouda presidente, si, si, si. Será el Gouda presidente y todo, pero este queso no está muy... Me gusta más el que yo compro en las tiendas. ¿Cómo es mi mamá? El queso de la... El queso de la... Dado. A la patra y el pan. Vamos con cucho. Arriba. Aguanta bien. Esto me parece muy cruel de tu parte. ¿Te parece muy cruel o qué? Muy cruel. Muy cruel por qué? Me estás sobreexplotando. ¿Eh? Me estás sobreexplotando. Te estoy sobreexplotando. Si tú no haces nada... Tengo que grabar siempre. Claro. Te estoy grabando. Coge. Vamos. ¿Qué más falta aquí? Mira a ver. Con un poco para que siga. Yo creo que un poquito de agua no estaría mal. Mira. ¿Un poquito de agua? Sí. Dale a tu agua. Escucha a tu abuelo ahí misma. ¿Tú me vas a hacerlo, papá? Dale a tu abuelo. Ok. Tu abuelo es imposible faltar en una mesa. El desayuno mío es un niño. Dale a tu abuelo ahí mismo. No me metas acá. Oye. No me metas acá. No me metas acá. Echame la casa. Vamos, vamos. Estabuelo. Yo me lo oye. Yo me lo oye. No me metas acá. No me metas acá. Echame la fe. No me cuesta nada. No me cuesta nada. No te nunca creamos. Los videos de nosotros somos orgánicos. Lo que saca salió. Es el desayuno. Mira. Este es el desayuno chino. Ay. Este es el que quiere. Ahí sentadito ahí. Como los indios ahí. Sí. Es como las juntas ahí. Y yo preparando la mesa. ¿Qué más falta ahí? ¿Qué tú vas a tomar el cookie? Yo agua. Agua. No. Agua no. Refresco. Refresco porque te apetece. Porque es el jugo que te gusta a ti, ¿no? Yo quería agua. Agua. Entonces. Ya aquí tenemos casi todo listo. ¿Qué te falta? No sé. ¿Qué falta? La cuchara. La cuchara. La cuchara. ¿Faltan los vasos? ¿Faltan los vasos? Sí. La cuchara. A ver. Tres vasos igualitos. Para las familias. Para las familias. Porque el chino. Se está haciendo el tema. Y no viene. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y los cabros y todo afuera. Vamos a desayunar. Bien. ¿Qué nos falta aquí? Nada. Un poquito de refresquito este. No lo escuchas. Porque es lo que tienes hecho. Y entonces. Pues ya tenemos la mesa lista. Así que. A desayunar. A veratito. Dime. 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 Pero esas eran las cámaras del tiempo de antes, papá. Esas eran las cámaras del tiempo. No existía. Ni el móvil. Ni existía nada de eso. Ah. Fíjame. Claro. Yo tengo una foto. Dos fotos. Con las cámaras esas. Pero. Pero las más. Pero las más modernas. Ah. Que una amiga que salió María me hizo la foto. El grupal. Y todo yate. No. Ajá. No me doy esto. Me voy. Viste papi. Las cámaras que había en el tiempo. Límpate aquí el ojito. Límpate el ojito. Pero tu abuelo te está explicando. Límpate el ojito papi. Las cámaras que había en el tiempo antes. Eh papá. Ah mamá. Disculpame mi amor. Pásate tu dedito. Mira. Vas para acá. Vas para acá. Ahí. Y en el ojito. Ajá. así como que la foto en blanco y negro y como tú lo sabes porque en la foto porque la foto de investigación es antigua y esas cosas pero estoy hablando de que me dices bueno también y mi madre familia también tienen los suyos y la eran cámaras los antiguos que no podían procesar los colores y ya después de un poquito de tiempo se empezaron a utilizar con colores pero con poca calidad ya después se crearon los iPhones bueno sabes lo que son las cosas esas de las impresoras que son para que las impresoras tengan color eso es lo que tiene la cámara para que tenga color y si no lo tiene va a ser que no tiene color aunque sean digitales o algo sí y una cosa creo que en el teléfono había como una función para ponerlo en el cine claro sí sí y está activando la colores o te dicen que como es con la boca cerrada pero fue una cosa de educación no puedo dar nada pero no y tu dijiste no puedo dar mi traspo pero ahora soy el mismo ay mi amor ay mi amor y yo no entiendo cuál es el significado de eso o es la lógica ni siquiera rima no entiendo no yo es que es que los reggaetoneros hoy en día misma los reggaetoneros o los reparteros o los reparteros hacen una música un poco rara yo tampoco sé eh papá eh papá para estar conmigo tienes que comprarme un delfín no entiendo y hay otra canción que dice Atotaila o se vea Atotaila Atotaila que eso jajajaja jajajaja que música más vulgar jajaja que música más vulgar jajajaja que música más vulgar chema clásica para dormir jajajaja jajajaja no están en mis estándares de belleza jajajaja jajajaja no están en tus estándares esa música misma jajajajajaja jajajaja música clásica o en inglés pero mal asunto mamá pero que cosa es eso de la total pero que es eso que vulgar familia como en la terraza cuando llueve se aplica un poco el agua y ahí es donde tengo puesto la pieza de tender la ropa esta pues prefiero entrarla para adentro para que la ropa se pueda secar bien y no se quede súper húmeda de un día para otro entonces estuve entrando y así fue más cómodo se meteron la gente estará sorprendido y a las 11 se asomó el gerente no, no voy a poner ese dinero en los cajeros y se calentó los cajeros así que por poco le dan candela a la gerente a todo el mundo, al momento apareció el dinero y a donde fue eso? en Obisco y yo estaba en Quinta y 84 para sacar dinero de eso y se va a calentar está cargado, no? si, claro y en la finca de los monos dice, dice si me lo dijo Rene y ahora me lo dijo pero que cosa, que le cajeron a puñalas a los niños? a muchachitos jovencitos que se cajeron a puñalas que locura caballero ahora me estaba enterando que vino un cliente que estaba contando que en la finca de los monos hubo un incidente que unos niños que tuvieron problemas unos muchachitos jovenes, no se miren esto familia ya no se puede hacer nada miren, empezó a llover de nuevo a ver si les puedo grabar tantico la tablilla recógele, apúrate apúrate que se moja ay, 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 ay de nuevo se formó tremenda llover de la familia uh candela, candela métele y ahora estoy con un super mega pedido miren esto que voy a estar organizando de una seguidora que me hizo un pedido sumamente grande ella viene más o menos 10 días y quiere tener su pedido listo para cuando ella venga puede estar acomodando un poco las cosas les voy a estar enseñando para que ustedes vean como es el tema como yo embalo más o menos tengan una idea de todo lo que estoy haciendo ya que como está lloviendo y no puedo grabar en la calle pues nada voy a estar aprovechando la tarde de hoy para hacer esto es que tiene muchas cosas acá esta es 10 brazos de leche esta vamos a estar cerrando porque ya tiene las 10 bolsas de leche así que voy a estar cerrando y ya está familia y recuerden siempre que si quieren hacer un pedido lo pueden hacer a través de mi instagram que está ahí en la descripción de mi canal ahí lo pueden encontrar y ahí se comunican conmigo yo les envío las fotos les envío lo que tenemos y también hacemos mensajería el pago puede ser aquí en moneda nacional o en Estados Unidos por sale nada familia ya yo estoy embalando los productos de esta seguidora mía que es una seguidora muy especial la verdad le mando muchos besitos ella sabe cuando vea el pedido de quien estoy hablando así que aquí estoy enfocada en esto y seguimos familia conmigo A ver. Voy a ponerte lindo pa' que te relaje. Mira el contenido de Blue Family, la ya que. Activa la campana, lo que viene es a quemarte. Dale pa' YouTube lo que tienes pa' que te. Oye, que te, que te, que te, que te. Pa' que te, que te, que te. Pa' que te, que te, que te. Pa' que te eche el contenido de Blue Family, la ya que. Oye, que te, que te, que te, que te. Oye, que te, que te, que te, que te. Ella me estuvo pidiendo estos tres cafés también. Y estos cafés, pues, van por la casa, no se los vamos a cobrar. Pues se los vamos a poner aquí también. Oye, lo que estuve poniendo aquí fue mayonesa, las latitas de leche condensada, las latitas de pollo y café. Por lo pronto eso. Creo que da pa' más. Lo demás. Porque no quiero meter junto lo que es esta parte de, de aseo. No la quiero poner juntas. Los cuadritos de pollo si pueden ir aquí. Los cuadritos de pollo con tomate. Los cuadritos de pollo con tomate. Los cuadritos de pollo si pueden ir aquí. Y ya. Por lo demás. Yo creo que esta cajita ya está. Vamos a cerrar entonces esta cajita. Esta cajita le cae un poquito más de cosa. Siguiendo la agua está cerrando todavía. Voy a cerrar. A ver. Entonces en esta caja de aquí. Esta caja está un poquito. Esta caja ya está lista. En esta caja va el aceite. Y la haría. Aceite y haría. Y más nada. Esta caja también ya está lista. Vamos a hacer otra caja ahora. Vamos a ver esta cajita que es más pequeña. Yo creo que sí. Voy a hacer que aquí en esta cajita. Los detergentes. Los detergentes. Dos, cuatro, seis detergentes. Va perfecta. Los jabones. Y la pasta de fregada. Tengo aquí. Va a subir bien. Porque es lo mismo. Yo baseo. Así que vamos a estar cerrando esta. Que esta también está. Súper de quinta con una lista. Lo que tengo es que sellarla. Ayudar los tapones completos. Los sucos. Y los puré de amores. Esta también está lista. Así que vamos a proceder a sellarla. Y bueno, esto que lo vamos a hacer también. Que son veinticuatro gramos de papel sanitario. También lo vamos a estar sellando. O voy a estar sellando. Para que quede así súper bonito. Y ya está. Y bueno familia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho editándoselo. Así que nada familia. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden que se les quiere un montón. Se despide de ustedes. La familia Layaque. Bye bye. Y dale pa' youtube y activame la campanita. Si no lo sabes ven que te lo enseño ahorita. Voy a ponerte lindo pa' que te relajes. Mira el contenido de blog pa' mi linda. Ya que activa la campana. Lo que viene a quemarte. Dale pa' youtube que es lo que tienes pa' que darte. Oye que te te, que te, que te, que te, que te. Pa' que darte, que darte, que darte. Pa' que te cheque.